Son las 11 y 22 minutos de la mañana, hoy día 24 de enero en la estación exuberante, la estación de invierno y este es Droning Gotham a esta hora, con una actividad enorme, con gente repleta de entusiasmo y una alegría única, la vida eterna y el mundo imperecedero, esta es una belleza incomparable, este es Droning Gotham y mañana 25 de enero la gente recibe su paga por su trabajito, mañana, mañana a las 001 segundos de la mañana, ya la gente tiene el dinerito en el banco y ya se armó la grande, esto es una felicidad enorme y este es Droning Gotham a esta hora, hoy día 24 de enero, martes, martes, martes feliz en la estación exuberante, la estación de invierno y este es Droning Gotham a esta hora y este es el tráfico peatonal, es de una alegría inmensa, extraordinaria, la vida eterna y el mundo imperecedero, eso es lo más bello que se ha podido inventar y este es Droning Gotham en su furor peatonal.